Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video y os traigo un super sorteo ya que hace muchísimo tiempo que no traía ninguno desde el año pasado si no recuerdo mal Y como habréis leído en el título os traigo un sorteo de una cuenta premium de Minecraft o una cuenta de Geometry Dash Es decir, el ganador puede elegir entre llevarse una cuenta premium de Minecraft o una cuenta de Geometry Dash Y lo hago simplemente porque mucha gente ya tiene una cuenta de Geometry Dash y lo que quiere pues es otra cosa Es decir, si tú tienes una cuenta de Geometry Dash pues te llevas una cuenta premium de Minecraft Y si tienes una cuenta premium de Minecraft pues te llevas una cuenta de Geometry Dash ¿Y cómo podéis participar en este sorteo? Pues bueno, tenéis que ir a la descripción de este video, ¿vale? Encontraréis un link la cual os llevará a una página que se llama gleam.io que es donde se realizan la mayoría de sorteos Y una vez que estéis ahí simplemente tenéis que completar dos sencillos pasos para entrar ya directamente dentro de sorteo, ¿vale? Que son suscribirse a mi canal y seguirme en Twitter Y una vez que hayas completado esos dos sencillos pasos después podrás desbloquear cuatro nuevos pasos Los cuales si los completas todos tendrás seis puntos y cuantos más puntos tengas pues tienes más posibilidades de ganar Es decir, si completas todos los pasos que te vienen en esa página tienes más posibilidades de ganar que otra persona Que haya hecho nada más que los dos primeros pasos que ya directamente como digo entra directamente en el sorteo Pero con menos probabilidades de ganar que otra persona que haya hecho los seis pasos Y una vez dicho todo esto, ¿vale? El sorteo acabará a principios de marzo, ¿vale? Es decir, en la primera semana de marzo pues acabará el sorteo por ahí Y el ganador pues le llegará un correo con el cual se ha registrado en la página esa de gleam.io Que le dice pues que es el ganador Aunque de todos modos si me seguís en Twitter también diré el ganador por ahí Y antes de acabar deciros que muchísima gente me está preguntando por el especial 100.000 suscriptores Ya que como sabéis pues hemos llegado hace poco Y el caso es que se está preparando, ¿vale? No hace falta que lo digáis, ¿cuándo lo vas a subir? ¿Cuándo lo vas a subir? Que me lo ponéis muchos en todos los comentarios El caso es que como digo va a tardar bastante ya que todavía ni lo he empezado porque soy un vago Pero el caso, eso, lo vais a tener dentro de poco o dentro de mucho Pero lo vais a tener sí o sí Así que nada más, os deseo muchísima suerte a todos los que participéis en el sorteo, ¿vale? Si lo compartís con vuestros amigos agradezco bastante Y si dejáis un like también Y eso, el especial 100.000 suscriptores lo traeré cuando pueda Y nada más, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!